A la Asamblea Nacional le quedan solo siete días para tramitar el veto parcial del presidente Guillermo Lazo al proyecto de ley sobre el uso legítimo de la fuerza, que contiene 21 objeciones al texto que fue aprobado el pasado 7 de junio. Para Ramiro Narváez, el veto del Ejecutivo contiene serias inconstitucionalidades. Una de ellas, por ejemplo, es reforzar el trabajo de las Fuerzas Armadas, para que no solo puedan actuar en estado de excepción, sino también en estados de emergencia. Nosotros hemos fortalecido su rol, pero dentro de sus competencias. Sin embargo, el presidente busca que las Fuerzas Armadas puedan actuar fuera de los estados de excepción. Eso se va contra la Constitución y contra los estándares internacionales, y es un grave peligro para la ciudadanía. La formación, la capacitación de las Fuerzas Armadas es muy distinta a la de la Policía Nacional. Sin embargo, para algunos legisladores, el hecho de que las Fuerzas Armadas sirvan como apoyo para la policía en estos casos no vulneraría ninguna norma, e incluso apoyan que las instituciones complementarias de seguridad, como agentes aduaneros, agentes de tránsito, policías municipales y bomberos, puedan hacer uso legítimo de la fuerza. Si nos vamos por las Fuerzas Complementarias, tampoco estaríamos rompiendo ningún marco jurídico, siempre y cuando en los reglamentos tengan estas facultades individuales. Por supuesto no le vamos a dar la facultad de disparar a un agente de tránsito, por ejemplo, pero sí le vamos a dar la facultad de que pueda detener a un infractor de tránsito que podría en todo caso agredirle. Nosotros nos vamos a llenar al veto de la ley de la fuerza porque consideramos que la policía también tiene el derecho y el monopolio de la seguridad y hoy más que nunca necesita este respaldo. Para la policía es crucial que la Asamblea acoja las observaciones del presidente, especialmente cuando el país atraviesa duros momentos en su lucha contra la delincuencia. Pedimos la sensibilidad de los asambleístas, es un momento crítico, tenemos una amenaza regional, tenemos una amenaza de armas de fuego de grueso calibre, entonces la policía debe estar en las mejores condiciones para enfrentar estas amenazas. Los legisladores deberán ratificarse en el texto ya aprobado o allanarse a las observaciones del presidente, caso contrario la norma entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley. En Quito, Lucía Clavijo, RTU, El Canal de las Noticias.